Ahora el aplauso para que se escuche el álbum de María, María de María. Te regalaba, mi señor, tu piel me ganó mi corazón, dejándome en tu letra oscuridad, y así el lugar de olvidarte yo, casi queriendo mucho más. Y la deseosa también no me sufrí, dime cómo vengo a separar mi baño de tus besos y sacarte para siempre de mí, de mí. Y la deseosa también no me sufrí, dime cómo vengo a separar mi baño de tus besos y sacarte para siempre de mí. Y la deseosa también no me sufrí, dime cómo vengo a separar mi baño de tus besos y volver a tu nombre de mí. Y la deseosa también no me sufrí, dime cómo vengo a separar mi baño de tus besos y sacarte para siempre de mí. Y la deseosa también no me sufrí, dime cómo vengo a separar mi baño de tus besos y sacarte para siempre de mí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!